Beneficios y oportunidades, yo digo, ¿qué está primero? Yo creo que se conjugan en el turismo de reuniones de una manera maravillosa y multiplicadora. Porque cuando yo traigo un congreso de nutrición o de pediatría al destino, y la verdad que los médicos sanrafaelinos y de alrededor, lo que hacen es venir a participar del congreso. ¿Y qué se hacen los congresos? Y hay actualizaciones académicas, aprendo las últimas tendencias de lo que tengo que saber de pediatría. Conozco, porque me conecto y hago networking con todos los otros médicos pediatras que vinieron de la Argentina, y se cheque en Mendoza o acá en la zona Cuyana, hay tal o cual médico que está especializando en tal o cual tema. Es decir, se acaba el paradigma de que para tener lo mejor de lo mejor, no sé si se acaba o empieza a acabarse, tengo que irme a Buenos Aires. Con todo cariño, amo a Buenos Aires. Pero, digo, en el interior también tenemos que empezar a generar herramientas para también nosotros tener nuestras propias, ser autosustentables, hasta con el cuidado de nuestros niños. Digo, los congresos te dan esa posibilidad de la actualización académica, pero también te dan la otra posibilidad de instalar, por ejemplo, la sucursal del laboratorio X que me brinda tal o cual herramienta para la atención de los niños. Digo, las oportunidades se multiplican, solo porque haya estado un congreso acá. Entonces, el beneficio, y ni quiero hablar que cuando empieza a moverse ya en términos económicos, la oferta lo demanda.